Más que vencedores en Cristo, más que vencedores en Cristo, mucho más. Un niño confía y punto. Vos le prometés a un niño algo y él lo da por hecho. Va a contarle a todos sus amigos dónde van a irse de viajes, de vacaciones, por ejemplo. Porque sus padres le prometieron. Le muestran una bici que le prometió su papá que todavía no existe. Quita la foto, mira la bici que papá me va a comprar. Ellos confían, ellos te pidieron y se fueron felices aunque todavía no lo tengan. Porque papá, mamá, ya le digo sí. Y ellos no me van a mentir. Se va confiado. Papá me dijo. Yo no sé cómo va a ser ni dónde quitar la plata. Si ya es su problema, no sé si me explico, ¿verdad? Él me prometió a mí. Yo te pregunto a vos, vos confías en Dios así, en tu Padre Celestial. Ahora vamos al mensaje de hoy. Hoy quiero hablar de una fe sincera y genuina. Ese es el nombre del mensaje de hoy. Hablando un poco de los niños del Pastor Uriah, me di cuenta de algo, ¿verdad? Que no existe una fe más sincera y genuina que la de un niño. No existe. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios. La fe como un niño. Una fe humilde, sin pretensiones, correctamente enfocada podría ser llamada una fe como la de un niño. Y quiero que vayamos a este pasaje que está en Mateo 18, 1 al 3. Síganme que vamos a hacer algo. Lindo, güey. Mateo 18, 1 al 3. Dice así. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Otra vez, los adultos buscando un posicionamiento. Entre paréntesis. Acá en estos tres versículos vamos a quitar principios importantes para saber. A usted no le llama la atención que agarra a Cristo y le trae a un niño y le usa de ejemplo. Si no son como estos niños, no entrarán al reino de los cielos. No te llama la atención de averiguar cómo es un niño para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuáles son las características que tienen ellos para que Jesús mismo le use de ejemplo? Y quiero que analicemos por un rato primero estos versículos. Mateo 18, 2 y 3. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahí hay un principio que quiero que ustedes entiendan. Jesús exhorta a los discípulos y también a nosotros para que busquemos tener humildad como la de un niño, además de la fe que los niños tienen. En medio de ellos. Eso habla de ser el centro, algo muy importante, de mucha estima. Dios le agarra y le pone, Jesús le agarra y le pone en el medio de ellos. Eso tiene un simbolismo. Le pone en el centro mismo de todas las cosas. Un niño es fundamental. Creer como un niño no hace estar y conocer cómo es vivir en el centro de la voluntad de Dios. La Biblia dice que nosotros cuando pedimos no recibimos. ¿Por qué? Porque perdimos mal. Nosotros tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vos me vas a decir, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Y sencillamente para saber la voluntad de Dios tenés que estar en el centro de ella. Y para estar en el centro de ella dice que tenés que tener la fe y la humildad de un niño. Si vos querés que Dios haga lo que le pedís, entre comillas, tenés que saber pedir de acuerdo a la voluntad de Él. Y para saber su voluntad necesitas conocer cuál es. Este niño le puso Jesús en el centro. Así también Dios debería ponernos a nosotros por tener una fe que a Él agrada. Veamos el siguiente versículo. Dios quiere que seamos como niños en muchos aspectos, pero principalmente en la humildad y en la manera ciega en la cual ellos creen en todo lo que hacen. Los niños creen, punto. Hace poco mi hermano y mi hermana mayor le prometieron a León una muñeca. ¿Para qué? Escándalo hasta que la muñeca venga. Pero pasaron días, se iba todos los días a preguntar por su muñeca. Ella no pensaba si le iban a traer o no. Le iban a traer porque dijeron ellos. Y vio la muñeca y estaba contenta. Vos niños le prometes algo y cree. Y cree. Y punto. Cree. Cree ciegamente. Y vamos a llegar enseguida a ese nivel. Vamos ahora a este hermoso pasaje donde nuevamente el protagonista es Jesús y los niños. Mateo 19, 13 al 15. ¿Cómo empieza el título? Jesús bendice a los niños. Si creemos y somos como ellos, seremos bendecidos también por Jesús. Necesitamos ser como ellos. ¿Quién quiere ser bendecido por Cristo? Ser como un niño. Ahora vamos a ver. Entonces le fueron presentados, el 13, unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Cuando no, el adulto trae. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de tales es el reino de los cielos. Ellos son los dueños del cielo. El confiar en Jesucristo, hermanos, tener fe en Él, te hace acepto a su presencia, a la misma presencia de Dios. Dios, nadie puede impedir que una persona que ama, confía y cree en Cristo pueda tener acceso a Él. Nadie puede impedir que vos accedas a su presencia si es que vos crees en Él. Nadie. Ni los propios discípulos pudieron impedir que ellos estén ahí. Y miren lo que dice el versículo 15. 15, y habiendo puesto sobre ellos la mano, se fue de ahí. ¿Saben qué significa eso? Dios pone su cobertura sobre sus niños, sobre aquellos que le creen en serio. Puso la mano sobre ellos. Eso es cobertura, bendición, protección, guía. La gente dice, no, yo voy a ser porque Dios está conmigo. ¿Cómo yo sé que vos estás con Dios? Yo puedo creer que Dios puede estar contigo. La pregunta es si vos estás con Dios. ¿Tener una fe que agrada a Él? Porque nosotros damos por sentado muchas promesas bíblicas sin leer algunas condicionantes que tienen las Escrituras. Por ejemplo, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Amén. Entonces, todo ayuda bien. Este problema que tengo va a terminar para bien. Espera, leen a todo. Según los que, según sus llamados son. O sea, hay una condicionante ahí. Amar a Dios y según sus llamados. No porque metiste la pata. Hay una condicionante. ¿Vos querés estar dentro del centro de la voluntad de Dios? ¿Querés que Dios ponga tu cobertura sobre su vida? Dice, sé como un niño. Tener una fe como un niño. Sé humilde como un niño. ¿Cree como Él? Ahí yo voy a poner mi cobertura sobre vos. Ahí yo voy a guiarte, protegerte. Ahí recién. Pero no lo somos. Miremos las características de los niños y su manera de creer. Anótenlo si es posible, hermano. Voy a decir solamente algunas características de los niños que a mí me apasionan. Yo estudio a los niños a través de mis hijos. Tienen cualidades muy especiales todos los niños. Son parecidos en muchas cosas. Estas son algunas de ellas. Primero, un niño confía y punto. Vos le prometés a un niño algo y él lo da por hecho. Va a contarle a todos sus amigos dónde van a irse de viaje, de vacaciones, por ejemplo. Porque sus padres le prometieron, le dijeron como si fuera que ya viajó y voy a conocer tal lugar y eso. Le muestra una bici que le prometió a su papá que todavía no existe. Quita la foto, mira la bici que papá me va a comprar. Ellos confían, ellos te pidieron y se fueron felices aunque todavía no lo tengan. Porque papá, mamá, ya le dijo sí. Y ellos no me van a mentir. Cuando Mateo me pide a mí un campeón, es precisamente barato, entre paréntesis. Y gracias a Messi y Cristiano, ¿verdad? Ellos pueden comprar, ganar 300 millones de dólares, ¿verdad? Pero es otro tema ya. Y para cómo ni compra, le regalan a otro al oficiante, ¿verdad? Pero bueno. Y el que voy a comprar, le digo. Se va feliz. Pero no le dije cuándo. No se diga. Se va confiado. Papá me dijo. Yo no sé cómo va a ser ni don a quitar la plata. Seguía su problema. No sé si me explico, ¿verdad? Él me prometió a mí. Yo te pregunto a vos. ¿Vos confías en Dios así? En tu Padre Celestial. Cuando vos le pedís a Dios algo y descansas en Él. Salís en serio de su presencia. Feliz porque Él te dijo algo. O estáis preocupado. Yo no le digo a mi hijo. Mi amor, te voy a comprar el campeón. Y Él sale. Me dijo. Pero no sé realmente. Pero nosotros somos así con nuestro Padre Celestial. No confiamos en serio. Te pregunto. ¿Por qué ya no confías en las promesas de Dios sobre tu vida? Es que cuando crecimos nos corrompimos, hermano. ¿De cuántas Dios nos quitó y nos sigue quitando y seguimos dudando? ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? Yo tengo un lema en mi vida. Es mi lema. No es un dogma. Yo a los 18 y 9 años tuve un quiebre en un área que, gracias a Dios, no era gran cosa. Pero me sirvió para aprender a mi vida que cambió muchas cosas. Yo tengo un lema en mi vida. Yo prefiero fracasar que vivir frustrado toda la vida pensando que hubiera sido si es que. Yo. Yo prefiero intentar y fracasar que vivir pensando que pasaría si hubiera hecho eso hace tanto tiempo. Porque cuando fracasar como que más o menos se cierra un capítulo, no pasó y punto. Pero vivir con ese corazón frustrado de que pensar de hubiera hecho esto, aquello, yo no. Yo confío en Dios y punto. Yo no sé cómo hacer Él. Yo quiero aprender en mis hijos. Ellos confían en mí y punto. Te pregunto nuevamente, ¿cuándo dejaste en serio de confiar en Dios? Porque decí de boca para afuera, yo confío en Dios. Pero sin embargo, salí después de estar ahí preocupado. ¿Y cómo viene la mano? Otro. Admiran a sus padres. Los niños, para ellos, sus padres son sus héroes. Admiran a sus padres. Son los máximos. Me doy cuenta en la actualidad, hermano, que perdimos la capacidad de admirar a Dios y su creación. No, yo le admiro a Dios. Mentira. Con la boca decimos que sí, pero nuestro corazón está realmente lejos de admirar y reflexionar sobre nuestro amado Padre Celestial. Si somos sinceros con nosotros mismos, debemos reconocer que perdimos eso con Dios y lo deberíamos recuperar. Es que hay un problema grave ahí. Estamos mal educados. Mal educados. Estamos tan bendecidos que no tenemos la capacidad de sorprendernos de las cosas. Estamos tan convencidos de que mañana vamos a tener trabajo, mañana tendremos salud, mañana tendremos techo, mañana podremos caminar hasta la paragonia, o subirnos a nuestro auto, o subirnos a nuestra moto, que perdimos la capacidad de sorprendernos. Que nos reconocemos que cada una de esas cosas que yo te conté ahora y que son aparentemente normales, no lo son. Es una bendición la que vos tenés. Poder comer, poder vestirte, poder tener paz, es una bendición gigantesca. Y si no me crees, preguntala ahora mismo a la familia allá en Medio Oriente. Pero estás tan acostumbrado a que Dios te provea que inclusive hasta te quejas. Ay, mañana lunero, me te voy a trabajar otra vez. ¿Cuántos querrían decir, quiero irme a trabajar mañana? Y se van a despertar posiblemente a la misma hora tuya. Si es que durmieron, con carpetas en mano para ver si quién le contrata. Pero vos tenés trabajo. Hay gente que no tiene ni paso pasaje. Estamos tan acostumbrados a tener tanto, que nos perdimos de esa bendición, de sorprendernos cada día de que Dios es bueno y nos regala todos los días cosas espectaculares. Pero si nosotros tenemos la capacidad de sorprendernos todavía de nuestro Dios y de lo que Él hace, vamos a cuidarlos. Por ejemplo, uno de los beneficios es sorprenderte. ¡Wow! ¡Qué lindo esta Biblia que tengo! Hay gente que no puede ni leer. Y yo la cuido, la leo. ¡Qué hermoso que es lo que me regaló! Mi esposa se enamoró de mí. ¡Mírate al espejo y ahí vas a entender! ¡Se gustó de mí! No sé si me explicó. Y vas a empezar a valorarle. Porque no sé si ya tenés otra oportunidad entre paréntesis. Eso es sorprenderte para valorar, cuidar. Cuando a mi hijo, por ejemplo, yo le compro algo y veo que nos cuida. No, le voy a comprar. Le digo, no voy a comprar. Le compro un champión. Y él usa solamente para jugar fútbol, no para todo terreno. No sé si me explico. Exactamente hace eso, todo terreno, ¿verdad? Y se le descompone, lógicamente. Yo le digo, no te voy a comprar hasta tu próximo cumpleaños. Cuida el que tenés, pero ya está roto. Y cuida y pone cinta y todo. Parece un, por Dios, cero pobrecito. Pero empieza a cuidar ya cuando está descompuesto. Que no te pase eso. Muchas veces queremos cuidar algo cuando ya no lo tenemos. Y posiblemente ya no lo volveremos a tener. Pero si ellos cuidan lo que yo tengo, ¿cómo no darle a él? Es más, después de verle cómo cuidan ya al champión roto, yo agarro y pienso y compro otro nuevo para él. Porque me enternece ver cómo él está cuidando algo que ya destruyó por su descuido. Pero trata de arreglar. Yo te pregunto a vos nuevamente, ¿estás cuidando lo que Dios te dio? Te sorprende cada día que amanece, por ejemplo, en tu casa. Que estás en tu cama. Que podés saber que ese día vas a desayunar, almorzar, merendar, como se dice, ¿verdad? Cenar. Que vas a escoger lo que vas a comer. Eso es algo que Dios te da por gracia. No pierdas esa capacidad. Pero ¿saben qué? Tenemos esa falta, noción de control. Vos pensás que lo que vos tenés o sos, es gracia que vos hiciste algo o no. ¿Quién te dijo? Tenemos una falsa noción de control. Pensamos que nos merecemos. Y es por gracia. Siempre fue por gracia. Otra cosa que me encanta, los niños, anoten, creen en los sueños. Creen en los sueños. Astronauta, médico, piloto, bombero, estrella de música, un gran deportista, escritor, ¿qué importa? Él lo va a llegar a hacer. Me encanta otra vez el ejemplo. Mateo y André, yo les gusta el fútbol, ven el fútbol. Mateo, la otra, me dijo, pastor, ojalá alguna amiga. Papá, yo no sé todavía si voy a o no firmar contrato con Nike o Adidas. Pero dio mi testigo. Yo le decí, porque viste que Messi usa tal y él enamoraba de él, ¿verdad? Y a mí no me gusta la otra marca, así que yo no sé con quién voy a firmar el contrato. Él ya está firmando un contrato. No sé si me explico. Tiene 10 años. Pero en serio. Él ya no piensa más si va a llegar. Él ya llegó ya en su mente. ¿Qué pasó con nosotros? Él lo va a llegar a hacer. Pero luego, el niño o la niña creció. Ahora el tema no es más cumplir sueños, es sobrevivir. Siendo que en Juan 10, Cristo nos dice claramente, yo no vengo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo vengo para qué, para que tengan vida y vida en abundancia. Pero nosotros ni siquiera vivimos, sobrevivimos. No soñamos más. Abandonar esas ideas locas y agarrar lo que está al alcance y nos ayuda a sobrevivir. Esos sueños son muy locos. Es más fácil decir que son tontería y continuar viviendo la rutina. Cuando Mateo me dice, ¿no sabe con quién firmar el contrato? Yo no le digo, mi amor, déjame decir, pavada. Yo le digo, mira, mi amor, vamos a analizar primero porque vos como profesional cuando llegas a ser, tenés que ver también lo que te conviene. Yo le aliento. Ay, pastor, pero eso está mal, de por ahí no llega. Ese no me da mi problema. Yo no voy a pagarle los sueños. Yo voy a alentar los sueños. ¿Quién soy yo para meterme en los propósitos de Dios en la vida? Nadie. A mí me gusta alentar, aunque para el que estoy todo el día enojado, ¿verdad? Y yo sí que el aliento y vas a llegar, mi amor, lo que vos quieras, vas a llegar. Yo no sé si Dios te va a llevarme a ser, ¿cómo se dice? Fútbolita, pero a la paz voy a estudiar medicina, derechos, por si acaso. Va a capa. Y ahí me quiere entrar el espíritu de duda. ¿Por qué no? Si otro llega, ¿por qué no? Te pregunto, ¿cuándo desaparecieron los sueños en tu vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejaste de soñar? ¿Cuándo te robaron? ¿Cuándo el sistema te robó? ¿Cuándo te corrompiste en tu mente, en tu corazón y dejaste de creer en lo que Dios podía hacer contigo? ¿Qué pasó? No fueron los planes de Dios. Humildad, otra característica de los niños, aunque uno no crea, son humildes, saben que no saben todo. Aprenden cada día, crecen en conocimiento, todo es nuevo y ellos admiten con facilidad que no lo saben todo. Eso es humildad. en Mateo 18.4, vamos a Mateo 18.4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Son humildes. Su pregunta predominante de cualquier niño es ¿por qué y para qué? no le responda porque todo va a desembocar en otro ¿por qué y para qué? ¿Por qué la luna es redonda? Y bueno, no sabe ni por qué, pero es redonda. ¿Y por qué brilla? No, es brilla, se refleja al sol. ¿Y el sol cómo brilla? ¿Y por qué brilla por luz propia? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llega un punto que ni sabemos nada y no sé, pero su pregunta no para. Entonces esa humildad nos hace saber y conocer más y conocer más nos hace crecer. Hay un dicho que dice no puedo enseñarle nada nuevo a alguien que ya piensa que sabe todo. No es que sabe, piensa que sabe. En un momento dado perdimos la humildad de buscar más de Dios, de ser humilde y reconocer que no sabemos todo y pedirle a Dios que nos ayude. Yo me recuerdo cuando yo me mudó de la primaria a la secundaria. Yo entré en un colegio privado, pero después me mudó al Nacional de la Capital para entrar en la secundaria. Sería el primer curso, séptimo, creo que es ahora. Yo me recuerdo que tenía, no sé, 12 años más o menos lo del primer curso, ¿verdad? 12, 13 años. Y el primer día de clases en el Nacional de la Capital me recuerdo, nosotros nos llevamos con nuestro uniforme normal, pero los del último año que eran sexto curso o sería el tercero de la media, venían impecables, una pinta tenían. El traje de gala en la Nacional de la Capital es espectacular, blanco, cinto tricolor, corbata, gris, bota, una pinta. Venía, bicho, bicho, muéase, muéase. Y nosotros nos moríamos y ¡guau! Le veíamos a esos hombres formados, barba cerrada y todo, algunos tenían. La tenían clara en la vida. ¿Cuántos años tienen lo de...? Y vos decís que tienen clara la vida. Pero en ese momento, y no es lo que nosotros pensábamos, actuaban así. O no son así nuestros jóvenes con los padres. Viejo, vos que vas a ir nada, vos no sabes nada, vos no sabes... Ellos piensan que nosotros vinimos del Tíbet, de un monasterio y no sabemos nada de lo que es el mundo y eso, ¿verdad? Y ahí empezó la soberbia, terminó la niñez y entró el pavo. Ahí la aplican, ¿verdad? Y se vuelven soberbios y nos buscan consejos porque la saben todas. Y después se estrellan como locos, pero eso ya otro tema, ¿verdad? Nos estrellamos también. ¿Qué vas a ir a la vieja? ¿Qué vas a ir a la vieja? ¿Y saben cuál es una de las frases preferidas a partir de los 35, 40 años de todos nosotros? El clásico mamá tenía razón. Papá tenía razón, pero ya te casaste. O sea, fuiste, no sé si me obligó, ¿verdad? Nos volvemos soberbios. De niño, todos le preguntaban mamá, papá. Y lo más chistoso es que muchos de esos jóvenes ¿a quién le preguntaban? ¿Al otro bomba que tiene como amigo? ¿La misma edad? ¿Los mismos problemas? Él sí sabe, papá no, papá no. Y eso nos hace que nos estrellemos. No somos humildes. El sistema nos enseñó a no serlo. Pero Dios nos pide que seamos humildes, reconozcamos, buscamos. En la multitud de consejos que se haya sabiduría, sabiduría. Preguntar a la gente tener un corazón enseñable hace que nosotros crezcamos también. ¿Cómo sos vos? ¿Tenés ese corazón? ¿Cómo Dios puede mostrarnos nuevos horizontes, nuevas salidas y soluciones si con nuestra actitud soberbia, orgullosa, le decimos que ya lo vimos todo, ya lo intentamos todo. Yo ya le expliqué otra vez la oración manipuladora, soberbia que hacemos muchas veces nosotros. Y le explico cómo es la oración. Así es, Señor, yo te quiero pedir esto, pero mira que yo ya hice todo lo que se puede, Señor. Y Dios hace así, ya hizo todo lo que pudo, ¿qué vamos a hacer nosotros más? Ey Dios, ¿ustedes se imaginan así Dios? ¿Escucharon lo que dijo? Ya hizo todo. Nos quitó las opciones muchachos, le dijo al Espíritu Santo, a Dios Padre, dijo hijo. Soberbia. Dios tiene millones de formas de hacer lo que para vos ya es imposible. Y si no hay forma, las inventa. Él es Dios. Él creó el universo. ¿Vos pensás que tu problema es grande? ¿Vos pensás para vos sí? Para Dios no. Entonces cuando te vaya a su presencia, anda con humildad. Señor, intenté de todo por no buscarte entrada. Ahí está bien. Te pido que me ayudes y te pido perdón. No sé si ya llegué tarde o no, pero aquí estoy, Señor. Ayúdame. Confío en vos. Y cuando te pares, haces un esfuerzo muy grande y salí de su oficina, feliz porque Él te escuchó y porque sabes que Él toma carta en el asunto. Yo le conté una anécdota cuando mi papá, yo no era precisamente el mejor estudiante, no sé si me explico, ¿verdad? Pero tampoco no era el peor. Ahí está mi hermano Ito y eso, ¿verdad? Ese es mi consuelo. Las hermanas normalmente eran las buenas calificaciones. Y una vez yo, entre tantas cosas, me mandan a la dirección del colegio. Y me mandaron al director una nota a mi papá y el director había una linda casualidad que era uno de los mejores amigos de mi papá y es compañero. Entonces, yo llego así a casa y entro en la oficina de papá y me acuerdo en el negocio. Le digo, papá, tuve un problema. Ay, ¿qué pasó? Otra vez, Y esto, esto pasó. Me dice, bueno, déjame, voy a llamarle yo al profesor que era el director. Déjame a mi cargo, me dice, ya está, después te voy a castigar a los dos minutos se olvidaba de él. Mamá no, pero bueno. Y yo salía, hermano, con dos toneladas de mochila menos de mi hombro porque mi papá me dijo que él se iba a hacer cargo. Opa, no sé si me explico, ¿verdad? Ya le dije a mi papá que el único me voy a castigar y ya me prometió me voy a castigar, yo sé que se iba a olvidar y ya me dijo que él se iba a hacer cargo. Ya no, era mi problema. ¿Entienden el punto? Yo traslado eso a lo espiritual y no en una irresponsabilidad, es confiar en a quien te vas y te presentas y le hablas. Yo entro en la presencia de Dios y digo, Señor, este es mi problema, no puedo. Me busqué o vino solo, pero este es mi problema. Señor, te entrego en tus manos, pone paz en mi corazón, quiero salir de tu presencia, de tu oficina, como cuando salí a la oficina de mi papá, sabiendo de que ya está en tus manos y no depende de mí. Yo escucho tu orden, Señor. Quiero tener un corazón como ese niño que sí confiaba en un papá terrenal, yo quiero confiar en vos como ese niño, pero ese es su papá celestial. Vos confiás sí en Dios. Señor, esta es mi situación familiar, esta es mi situación económica, esta es mi salud, Señor, estos son los análisis, está mal el tema, Señor, pero confío en vos, Señor, no sé qué vas a hacer, no sé si vas a hacer algo, pero Señor, en tus manos estoy, dame paz, Señor, dame gozo en medio de esta prueba, Señor, quiero salir a jugar otra vez, ayúdame, Señor, humildemente te pido, Señor, no con soberbia, no decirte, Señor, yo que soy tu siervo, no puedo creer que hagas eso, humilde, otro, que uno es lo que más me gusta al niño, anoten este, el niño perdona y perdona rápido, increíble, los niños se pelean así en una cancha y a los dos minutos son soso y otra, en mi casa mis hijos se pelean con sus primos pero gritos, a los tres minutos están jugando y riéndose, vienen los Andrés, échale a Lucas, échale, anda, yo ni me meto, porque se van a relance y ya, a los tres minutos están riéndose juntos, qué capacidad tienen de perdonar y pedir perdón y perdonar rápido, porque tienen que seguir jugando, pues me explico, no hay tiempo que perder, hay que seguir jugando, hermano, nosotros como somos, tenemos una capacidad de guardar rencor y tener así encajonado, no perdonamos ni perdonamos rápido y la vida se nos pasa, ellos para jugar se tienen que arreglar rápido, nosotros para vivir tardamos años, meses, ellos se pelean y nosotros también, ellos se pelean por cualquier cosa así y vos no, no me saludó, nunca más le quiero acá, habló de mí y allí perdemos nosotros esa capacidad de pedir perdón y perdonar y de disfrutar de la vida con seguramente esas personas que de alguna manera son de bendición o fueron de bendición o son cargas que llevamos en nuestro corazón tiempo y esas cargas nos retrasan nuestra vida es una carrera dice el apóstol Pablo y todo lo que es un peso innecesario nos carga por ejemplo yo nunca voy a ser corredor de Fórmula 1 ni nada de eso no porque no sepa porque tengo un metro noventa ni aunque baje treinta kilos no voy a poder porque los corredores son más o menos jockey no sé si me explico ¿verdad? ¿conocen los jockey? una vez le saludé a un jockey le dije nene andate le dije de verdad un señor de cuarenta años un metro diez tenía flaco porque mientras menos peso sobre el caballo más rápido corre el caballo tu vida tiene que ser así vos tenés que ser un jockey despojate de todo el peso posible para correr la carrera más rápido y Pablo ¿sí o no? y el rencor es un peso muy fuerte y los niños entienden eso perdonan rápido ellos nos guardan rencor ellos a las horas se olvidan en la adolescencia te dura una semana su mejor amiga porque se fijó en el mismo noviecito después se arreglan otra vez pero cuando crecemos tenemos la capacidad de años guardar rencor y no solamente eso sino que otra vez nuestro rencor creció no hay que disminuir y Dios nos pide a nosotros que tengamos esa capacidad de perdonar y pedir perdón porque en el perdón hay humildad y Dios rechaza al orgulloso y da gracia al humilde y yo necesito de su gracia todos los días hermano yo si su gracia no soy nadie no soy nada si su gracia mi familia no va a estar yo no voy a estar la gracia de Dios es lo que nos sostiene ahora viendo esta característica puedo entender porque Jesús decía que el reino de Dios era de ellos o de los que son como ellos como los niños ahora quiero hacer una pregunta una pregunta muy importante una vez leí en un libro una pregunta y me transformó la manera de ver muchas cosas en mi vida la pregunta suena como un trabalengua raro pero quiero hacerlas y la pregunta es sencilla escuchen bien ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿escuchaste? ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿cuándo fue el día que tu vida dejó de ser una aventura para convertirse en una rutina? ¿cuándo dejaste de animarte a hacer las cosas? esta pregunta viene muy bien con el tema de los niños ya que ellos lo experimentan todo por la primera vez sus días están llenos de aventuras nuevos descubrimientos todos los días ellos prácticamente hacen algo por primera vez ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? no sé hasta qué edad pero para ellos todos los días hay algo nuevo que aprender conocer experimentar algo en qué desafiar su fe y creer sus días lo que menos tiene es rutina siempre una aventura ¿cuándo nos convertimos en rutinarios por culpa por culpa por culpa de la incredulidad? ¿cuándo dejamos de creer ciegamente en Dios y a Dios? me dirán que eso es normal hay una hay que madurar alguna vez ¿verdad? es algo de la vida pero no se confundan hermano no le hablo de ser unos locos irresponsables e inconscientes no simplemente le hago esta pregunta ¿cuándo dejamos de creer en Dios como un niño cree y confía ciegamente en su padre? ¿cuándo? pero muchos irónicamente ya no queremos arriesgar ciertas cosas como la reputación la estructura los compromisos el dinero todo eso que no teníamos cuando asumimos esos riegos es lo que hoy nos preocupa arriesgar al intentar algo nuevo yo les dije al comienzo que yo tengo una filosofía de vida una de mis tantas filosofías de vida prefiero vivir mejor dicho prefiero fracasar que vivir frustrado haciéndome la pregunta que hubiera sido si es que hay veces que nosotros no nos animamos a hacer cosas por el que dirán por el que no dirán porque tenemos miedo de arriesgar cosas que nunca teníamos cuando nos arriesgábamos porque estábamos como que acostumbrados a una comodidad el día que te pase eso hermano preocúpate el día que vos no te arriesgues más el día que vos no o la última vez que hiciste algo por primera vez fue hace mucho tiempo ese fue el día que posiblemente ya moriste seguís vivo físicamente pero ya moriste ya tu vida es una más ya estás como uno más del montón dejaste de creer dejaste de arriesgarte dejaste de soñar dejaste de buscar propósitos en tu vida dejaste de vivir los propósitos de Dios a mí me encanta la Biblia la Biblia no sé ustedes cuál leen pero la que yo leo Dios no desafía cada rato estaba Josué ya en su jubilación bien viejito un gran guerrero estaba entrando en su cabaña y le voy a parafrasear busquen en la Biblia después y dice que escucha en la puerta ¿quién? ¿quién? y sale y no había nadie escucha una voz y le dice el Señor Jehová le dice ¿qué hace acá Josué? y nada Señor acá ya mi jubilación conquiste todo lo que me viste que conquiste repartí las tierras a todas las tribus que me pediste que reparta y ahora este pedacito de tierra para mí me voy a jubilar ¿qué? ¿estás loco? le dice vení acá papito mira todos esos montes todos esos lugares ¿sí? todo eso todavía no conquistamos anda a traer tu arma anda a traer tu escudo anda a traer tus cosas vamos vamos a conquistar cosas nuevas hay mucho que conquistar Josué yo me decía pero pastor ya no estoy mal eso es mentira porque si vos ya te jubilaste ya no iban a tener pulso no sé si me explico si Dios quiere que vos descanses o te jubiles ya te habías llevado pero si vos estás vivo estás aquí es porque hay cosas que Dios todavía quiere hacer contigo el día que ya no quiere hacer nada contigo no te vaya a preocupar te vas a enterar y nosotros también ¿entienden? pero así somos vivimos la vida no nos sorprende nada no queremos ni nuestro cumpleaños festejar ¿triste? yo no soy de festejar mi cumpleaños y no soy cursi pero entendí que lo cursi al revés porque ñemo víctima no sé si me explico ¿verdad? y es triste porque tenés que festejar tu cumpleaños festejen su cumpleaños festejen con la gente que quieran aunque sea ahí entre tu familia cuatro o cinco personas vas a una farra también ¿cuál es el problema? porque ¿sabes qué? el día que te mueras un día entero va a una farra va a costar entre 18 a 20 millones de euros ni entre la caja y el cementerio inclusive van a venir la gente que vos nunca le invitarías a tu cumpleaños y vos bomba no querías gastar hermano la vida es para disfrutar sanamente con los que amás disfrutar cada día aventurarse creer soñar proyectarse y no solamente eso ayudar a otros a alcanzar lo que Dios quiere para sus vidas invertir en la gente háganlo la Biblia es clara solo basta una orden del maestro y no jugamos cuando no tenemos nada que perder no tenemos nada que temer la Biblia ni la historia no va a contar la vida ni la historia de las personas que miran segura desde la barca no sé si saben a qué me refiero Pedro sale de la barca Pedro escuchen esta locura es el único hombre aparte de Cristo que era Dios que puede decir caminé sobre la agua no hay otro no hay otro en la historia pero se hundió después no importa pero caminé seis metros veinte metros vos cuánto nada ah bueno gracias jugarse por lo que Dios quiere animarse a lo imposible yo le digo a la gente la Biblia habla de principios claro Dios está donde vos no podés alcanzar Dios está en la frontera misma de lo posible y lo imposible si es posible Dios te va a ayudar pero Él va a hacer que vos lo hagas cuando esté en lo imposible ahí le toca la mano a Dios y Él se encarga del reto o sea move vos la piedra yo levanto el muerto el muerto vos no podés levantar la piedra si podés mover y la historia de la Biblia es impresionante hay gente que hizo increíbles sueños que nunca se han cumplido destinos que nunca se han alcanzado por no animarnos a vivir lo que Dios quiere que vivamos por no animarnos a ser niños veo que la causa es que las personas no se atrevieron a hacer algo por la primera vez aún a pesar del riesgo de fracasar en el intento el riesgo siempre está pero no se puede paralizar por eso me encantan estos tres ejemplos de la historia la mujer que tocó el manto abriendo paso entre la multitud ella se arriesgó o por ejemplo Bartimeo el ciego que gritaba entre toda esa gente Jesús hijo de David ten misericordia de mí era ciego y decían cállate Bartimeo cállate no cállate vos esta es la última que pasa Jesús por acá y si él no me sana nadie me sana Jesús hijo de David ten misericordia de mí o los amigos que agarraron y le bajaron del techo cuando rompieron el techo y le bajaron a su amigo lisiado para que Jesús le sane en plena en pleno culto todos ellos se arriesgaron todos ellos tuvieron eso en común se bajaron de la barca y caminaron sobre las inestables olas del riesgo se jugaron se arriesgaron todo salió bien y lograron lo que querían pero las cosas no pudieron haber sido así esa mujer pudo haber pasado más vergüenza de lo que ya tenía y trataba como inmunda esa mujer no podía tocarla un rabí Jesús era un rabí él no podía ser tocado por una mujer con flujo de sangre pero la mujer dijo que me importa ya no tengo más nada que perder 12 años con este tema estoy sufriendo gasté todo lo que tengo me juego o Bartimeo pudo haber pasado la peor vergüenza del mundo nadie le hubiera dado pelota ni Jesús mismo pero él dijo es lo que tengo no tengo otra o los amigos le hubieran bajado al tipo y se hubiera caído bueno pero no le hubiera pasado más gran cosa si estaba ya inválido ¿verdad? se hubiera accidentado un poco pero nada más pero se arriesgaron y conquistaron lo que querían se arriesgaron se arriesgaron entonces nosotros tenemos que vivir animándonos a creer en Dios ¿cuándo dejaste de arriesgarte? ¿cuándo dejaste y dijiste no me voy a más jugar por mi matrimonio por mi casa por mi propósito estoy cómodo ese día moriste y no te diste cuenta todavía pero tenés que hacer algo hay que admitirlo aparentemente no todo es color de rosa en la vida yo tuve años muy intensos en mi vida errores aciertos adornan mi vida experimenté buenos y malos momentos eso categórico en varias oportunidades hice lo que debí en varias oportunidades hice lo que no debí hacer me estrellé me levanté me estrellé me levanté pero ya le dije prefiero fracasar que vivir frustrado ¿dónde estás frustrado hoy en tu vida? ¿dónde dejaste de creer en Dios que te ama tanto? ¿cuándo dejaste de ser el niño o la niña que Dios puso en tu corazón? ¿cuándo dejaste de tener esa fe sencilla y humilde que hace que Dios te sonría? ¿por qué? porque alguien te falló porque algo no te salió por eso nomás Dios es más grande que el error que te pudieron haber cometido el error que vos pudiste haber hecho la traición que pudiste haber sufrido los sueños que Él tiene para tu vida los propósitos que Él quiere que vos tengas en tu vida son muchísimo más grandes que los errores que pudiste haber cometido hermano pero decidiste dejar de creer todos vamos en el cielo lo que creemos en Cristo amén ¿verdad? pero el punto es que aún cuando te vaya al cielo muchos en esta vida no van a tener una vida plena ¿por qué? porque no se animaron a creer para aquí sí para allá pero no para aquí y yo no sé usted hermano pero yo no voy a vivir así y tengo mis crisis donde no sé qué hacer y digo no será que tengo miedo y le pido a Dios que me ayude que me guíe que me muestre que me dé la voluntad de decidir porque hay veces que tenemos que decidir hermano hermano yo quiero que todos tengamos un corazón de fe una fe que a Dios le agrada una fe que quita su sonrisa una fe que te va a llevar a vivir aquello que Dios quiere que vivas no la que hoy tenés no una vida sino una vida abundante y no estoy hablando de recursos estoy hablando de propósito porque muchas veces el propósito no va acompañado de recursos pero los recursos no pasan a un segundo plano cuando vivís plenamente me explico lo que voy a decir y la plenitud no pasa por cuanto tenés en el bolsillo pasa por vivir el propósito de Dios en tu vida me vas a entender entonces entonces vamos a orarle ahora a Dios amén vamos a ponernos de pie ahora y vamos a pedirle a Dios que nos haga tener un corazón como un niño que crea a su padre celestial así como nosotros creemos nuestros padres terrenal y oremos ahí un ratito mientras oramos y después voy a despedirme con oración y pídanle Dios Señor yo quiero recuperar ese corazón de niño ese corazón sencillo ese corazón humilde ese corazón que confía que cree en ti te pido por favor Señor orale ahí un ratito yo me callo si está con tu matrimonio con tu esposa con tus hijos oren nunca paguen el sueño de ellos que te inspire en sus sueños estudiala a tu hijo tener mucho que aprender de ellos mucho que aprender alentales y que ellos te alienten con los suyos gracias 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 a Dios y después vamos a pedirnos enseguida te entrego mi corazón Señor hazme humilde solo en su nombre confiaré si Señor ayúdame si esperas hasta Jesús si Señor gracias si Señor amén gracias amén Señor en el nombre de Jesús gracias amén Señor hermanos quiero ahora orar por ustedes recuperen lo perdido si yo no sé dónde fue qué pasó pero te garantizo que Dios quiere que vuelvas a ser ese niño que confía en Él que confía en Él y viví una vida de tal manera que Él vea en vos ese niño a la cual Él pueda sonreír dar su cobertura y amar amén voy a orar por ustedes para despedir no váyanse feliz un lindo domingo sorpréndanse del regalo que Dios le da vayan y coman algo rico disfrutan con la familia es un regalo de Él y mañana con alegría andate a ese trabajo que vos Señor en el nombre de Jesús gracias por este día gracias Señor te pedimos Señor un corazón de fe un corazón humilde un corazón de niño ese corazón que se aventura sabiendo que hay un Padre que le respalda un Padre Señor que le anima a tener fe en el nombre de Jesús te pido y te agradezco Señor gracias por tu pueblo que vayan en paz que vayan sabiendo Señor de que tú les amas de que tú les diste lo que ellos hoy tienen Señor gracias Señor que vayan en paz sabiendo de que tú le amas profundamente y tú vas con ellos en todo su camino gracias Señor por todo en el nombre de Jesús amén y que Dios le bendiga hermano lo que quiera en oración vamos a orar por ustedes pasen al frente valeu valeu